Voy a comenzar mi parque con un tango de Caricamo y Troilo que es como esta noche, Garúa, con brillo 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 Más la boca y más la nombre del Perú, tristeza y hasta el cielo se ha puesto a llorar. Más la boca y más la nombre del Perú, tristeza y hasta el botón se aprientó de elegir. Sobre la calle, linda y negra de foco, ilustra la mar con los cortesinas. Y yo voy como un tajante, siempre, solo, siempre a par y en verano a pie. La jota cae en el charco, en mi alma, a los huesos, a lazo y a lazo. Y humillando a este tormento, todavía pasa el viento empujando. Y yo voy, muy triste por la sed, a este corazón transito, con tristeza me tapé. sin miedo, miedo, porque aquella con su olvido y la piel la gotera, perdido, como un duende que la sombra mala boca y mala nombre, garúa, tristeza, tristeza del cielo hacia afuera, perdido, como un duende que la sombra